Muchas gracias a todos por vuestra presencia y especialmente a los que son nuestros anfitriones hoy, que, como siempre, con la amabilidad y los receptivos que siempre son a la hora de acoger cualquier iniciativa, en este caso desde el área de desarrollo sostenible, desde Medio Ambiente a la Presidencia, a la Junta de la Federación de Asociaciones Vecinas, Antonio Romero y a toda su Junta, que hoy, una vez más, nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los isleños y de las isleñas, a proteger nuestro entorno y, en este caso, con una campaña que vamos a realizar de reparto de 30.000 bolsas por toda la ciudad, 30.000 bolsas que ayudan al reciclaje, las de color amarillo para los envases, las de color verde para el vidrio y las de color azul para papel y cartón. Estas 30.000 bolsas se van a repartir en 10.000 packs y, como digo, una vez más, la Federación de Asociaciones Vecinas nos va a ayudar para hacérsela llegar a todas las asociaciones de vecinos y, a su vez, a todos los hogares de isleños y isleñas que quieran participar, como digo, de esta nueva campaña no ya de concienciación medioambiental, sino que es que se lo ponemos lo más fácil posible, en este caso, con estos packs de reciclaje. En este sentido, la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos siempre ha sido relevante. Como bien sabéis, cualquier campaña de participación ciudadana, de concienciación, siempre han estado ahí apoyando. Y, de hecho, vamos a seguir con esta colaboración muy próximamente. Muy próximamente se les convocará para que hagan todas las aportaciones que crean oportunas, porque creemos en la participación ciudadana real y en la transparencia. Y desde esa convicción vamos a convocarlos para tratar dos contratos importantes que toca, por el transcurso del tiempo, por su plazo legal, poner en marcha de nuevo y abrir nuevas etapas, que es el contrato de limpieza viaria y recogida selectiva de residuos, por un lado, y de parques y jardines, por otro. Pues ahí la Federación de Asociaciones de Vecinos también estará presente y se les escuchará y acogeremos todas las propuestas viables que nos trasladen. Los datos que tenemos a este respeto de reciclaje al año 2014 avalan también este tipo de iniciativas municipales en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos. 1.130 toneladas de envases se recogieron durante 2014 y más de 1.300 toneladas de papel y cartón. Estamos por encima de la media andaluza, en un 53 y un 11% respectivamente. Y también son buenos los datos de recogida de vidrio, 8064 toneladas de vidrio, es decir, 8,4 kilogramos de vidrio por ciudadano, por isleño. Estos datos, como digo, avalan este trabajo del área de medioambiente, del área de desarrollo sostenible y avalan también, bueno, el trabajo de la Federación de Asociaciones de Vecinos, partícipe de todo este tipo de campañas a través de las cuales pues llegamos a tantas familias y a tantos hogares. Ese recibo es que la Federación acoja cualquier iniciativa que vaya en mejora de la ciudadanía de San Fernando, porque yo creo que esa es nuestra obligación y nuestro quehacer durante todo el año. No solamente en el tema de cualquier campaña que se haga, que es bueno que las campañas se hagan porque verdaderamente es conciencia a la persona, sino también el mantenimiento y también la vigilancia de los parques, de vigilancia de lo que es la limpieza en la ciudad, a la cual venimos haciendo reuniones periódicamente, aunque algunos no se lo crean, pero que es así. Lo hacemos la Federación con la Delegación de Medio Ambiente. Todo no sale en los medios, hasta las cámaras. Hay muchas reuniones para resucitar varios problemas, hay muchos problemas que verdaderamente que tenemos en la limpieza en este tema. Lo hemos denunciado, hace mucho tiempo lo seguimos denunciando y lo seguiremos reclamando y reivindicando que la ciudad sea una ciudad limpia, una ciudad que tenga todos los elementos necesarios. Es necesaria esta campaña porque igual que la campaña de recogida de excremento de los perros en la calle, que yo creo que ya tenemos que tomar concienciación las personas en ese tema. Yo creo que se está poniendo algo ya, algo que molesta ya en la calle. No se puede andar por la calle haciendo, esquivando lo que son los excrementos. Y yo creo que hay que volver a hacer esa campaña, pero hay que ser también duro y hay que cumplir las normativas y hay que cumplir las obligaciones que cada uno tenemos. ¿Que todo el mundo tiene el derecho de tener un animal? Por supuesto que sí, pero también tenemos derecho a cuidarlo y también tenemos que tener cuidado y tener derecho también que hay personas que están en la calle, hay niños que salen en los parques, hay niños que se van por los parques pequeños y van con las manos en el suelo a la cual va metiendo las manos en los excrementos en los parques. Y eso me consta porque tengo un parque en frente de mi casa a la cual estáis más visitados en San Fernando, que es el Parque Oeste. Y yo creo que hay que tener un respeto a las personas que van a los parques a disfrutar de esos cumpleaños, de esa tranquilidad que tiene que tener con los críos. Igual que también, que yo le pediría también a la Alegación de Medio Ambiente, es también haber las normativas que se van a sacar con el tema cuando salen los caballos a la calle, también en sitios determinados, que sacan los excrementos también a la calle y también hay que recogerlos y hay que tener un cuidado cuando se pasan distintos animales, pues hay que tener cuidado con lo que se echa en la calle, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto es bueno, la campaña es buena para concienciar a las personas. Generalmente, esto es un reciclaje que, generalmente, Calacuar, ya hace tiempo que esto se hizo, hace tiempo que las personas también se están concienciando de lo que realmente es el reciclaje, las botellas y son los bombos para el plástico, para el cartón y para el residuo urbano. Yo creo que están haciéndolo, pero hay que tener más conciencia, hay que tener que saber que levantar los bombos para sacar la basura afuera y no dejarla afuera, no dejarla afuera, no dejar montañas afuera en las calles. Y si hay que hacer, demandando a la delegación para que vayan a recogerlo y que esté impendiente, que lo haga, denuncie, denuncien cuando usted no se recoja y denuncien cuando esté sucio. Por supuesto que tienen que hacerlo, pero también nosotros tenemos que tener también respeto también por los bidones, respeto por las fuerzas que estamos tirando y, como digo, por los incrementos que estamos teniendo. Es igual también, ¿no? También porque hay que hacerle claro, porque también la delegación tiene que saberlo también. Hay vertido, hay vertido que está haciendo los parques, como hay invertido que está haciendo en el parque de bomberos, que no sé si la delegación ya ha tenido tomada nota en el sistema del parque de bomberos. También hay un parque que están tirando ahí mucho escombro y también en el Mercadona, que también está en Rondalecero, también hay un parque que también está, que da pudor, ¿no? También pasa por ahí, lo tenemos en la misma calle y yo creo que la delegación también tiene que tomar carta en el asunto en ese tema para que haya una mejor vistosidad. Y la ciudad, porque yo creo que es una ciudad limpia, yo creo que es una ciudad que tiene y se muestra tener cortura y tener cariño a su pueblo y a sus calles para que estén lo más sentados posible. Yo agradezco a Fran y a la delegación de Medio Ambiente de haber tenido de presentar esta campaña aquí en la Federación, a la cual la Federación va a seguir trabajando, va a seguir reclamando, va a seguir denunciando todo aquello que estén molestos dentro de las barriadas, igual que en el centro de la ciudad, vamos a seguir haciéndolo, pero también tenemos que agradecer estas campañas que se hacen también para mejorar lo que es las casas y para mejorar lo que es el sistema de reciclaje y ciencias viviendas. Con este reparto de las 30.000 bolsas, a las cuales agradecemos y yo creo que es mira por la delegación. Gracias. 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 Gracias.